Han animado años anteriores, cada miércoles era en un momento, cada jueves este año va a ser cada viernes las peñas folclóricas aquí en la ciudad de Posada. Si se habrá armado pareja, digo bien, si habrán bailado, si se habrá escuchado buena música, bueno, de eso vienen a hablar estos grandes músicos que tenemos aquí y también gente de la organización. Con nosotros está Sergio Favota en el charasco, ahí lo tenemos al señor Elio Licoc, artista, ¿dónde está el señor Elio? Ahí está, grande. Y también lo tenemos a Juan Pariña, locutor. Bienvenidos a estar aquí en el boludo. ¡Va, eso está, Juan Pari! Es por ahí te lo hice lo ríe, estoy contento realmente de estar acá y feliz porque una vez más en esta serie de peñas de los músicos populares, misioneros, de la cual también soy socio, no te olvides que también soy músico. Y bueno, me toca la responsabilidad de hacer del asentador de todos estos colegas, estos grandes artistas que, bueno, van a ir formando la cartelera en las diferentes peñas. Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, muchas gracias a ambos. Son hombres los tres, así que no vamos a hablar del partido de los servicios. Ni hablar. Dios mío, o sea, arrancamos con cuatro. En mitad del primer informe hicieron cinco y para... Se nos llevó a siete de un. Seis, y hay que ver cómo está ahora. Tenemos alguna historia ya. Así que vamos a hablar de cosas mucho más agradables e interesantes, por lo menos para los misioneros, para disfrutar de la música de los músicos populares misioneros. Por lo tanto, con las peñas. El 6 de abril se inicia esta serie de peñas que, bueno, estamos organizando desde la Asociación de Músicos Populares. Estas peñas que de una manera busca hacer una recaudación mínima para la asociación, digamos. Pero, por otro lado, para que el público tenga también la posibilidad de, abonando un costo mínimo de un derecho de espectáculo, de una entrada, digamos, una grilla de artistas de primer nivel. Es así que el 6 de abril se inicia esta serie de peñas en un local que está en la Avenida Centenario, casi corrientes. Y, bueno, tenemos preparado una grilla que conforma la presencia de Eugenio Hildo, que es un guitarrista. Ya lo van a escuchar y lo van a ver. También está Susana Gala, una cantoraza de tango. Está Oscar González, que es un acordeonista de Virasoro, pero que también está muy agerenciado con misiones. Está la señora Teresa Teixeira, que es una alvearense, pero vivió muchos años en Brasil, entonces hace música brasilera. De diferentes estilos, pero en portugués. Y también lo hace en castellano. Ella es canta-autora. También va a estar Florencia Galarza, una compañera acá del canal. Bueno, ¿por qué no la trajimos a cantar? Y la revelación del último festival de mi tierra roja. Entonces va a estar honrándonos también con su presencia en la grilla. Además del archi conocido Rulo Grabovieski con sus cuatro haces, que bueno, que vayan preparadas la gente a la peña porque van a bailar y van a compartir y van a divertirse. Y bueno, y esta es la propuesta que estamos ofreciendo, estamos presentando a la sociedad, a la gente que le guste la música, música en vivo, buena música, variedad en estilos y en repertorios. Y también para que podamos de alguna manera tener la posibilidad de estar ahí cara a cara con nuestros artistas. La verdad que sí. Bueno, ¿sí que te pasa cuánto tiempo? Hace un par de vidas, hace más de 35 años que estoy con el charango, empecé desde muy chico, desde los 12 años, en mi pueblo natal, en San Javier, provincia de Santa Fe. Y bueno, la música es esto, ¿no? El andar, el no quedarse quieto. Y bueno, y a través de los varios festivales que participé en Argentina y en el exterior, decidí venir a fincarme acá en Posada, en Misiones. ¡Ah, todavía! Estoy acá por segunda vez viviendo en Posada desde el 2015. Hace tres años estoy nuevamente viviendo en Posada. Y por supuesto, trabajando, formando un equipo de trabajo, porque es lo que hacemos. Nosotros estamos acá, ahora en este momento, dando a conocer lo de la Peña y los otros amigos que están en diferentes actividades, ¿no? También estudiando cosas por la Peña y también... Para un poco de equipo. Exactamente. Y lo que más hacemos, lo que más nos caracterizamos, los de MPM, es que realizamos muchas obras benéficas, ¿no? Vamos a hablar de ancianos, de escuelas, a diferentes instituciones donde nos solicitan para ir y colaborar y compartir, un dato al menos, con la gente, ¿no? También, así que estoy a cargo ahora, el primero de abril, vamos a mezclar un poquito, pero vale las ganas. Vamos a estar con los chicos de Malvinas, sí, con los combatientes de Malvinas. Yo no le digo excombatientes, porque ellos siguen combatiendo todavía. Vamos a estar en la vigilia del primero de abril. Vamos a estar ahí en la costanera a partir de las 20 horas, haciendo un trabajo como un punto, ¿no? De los cuales hay muchísimos artistas de MPM, la mayoría que no somos de MPM. La figura que van a estar, bueno, van a ser Susana García, Joseba María, Alba Toledo. Yo estoy en la coordinación de todo. También va a estar Lulo Graboviecki, va a estar José Lochoa, va a estar Los Núñez, van a estar Roberto Camino, la Escuela Municipal de Danza, y la banda de la Policía de la Provincia. Así que vamos a estar ahí haciendo todo un evento que empieza a las 8 de la noche, a las 20 de hoy, termina a las 0 horas con el canto del himno. Solo les pido a 10, vamos a tratar ese tema, que es un representativo principalmente para ellos.